Luego de las complicaciones, en Europa las personas salieron este domingo a disfrutar las postales que dejó la nieve. Las tormentas de las últimas horas causaron inconvenientes y afectaron la prestación de algunos servicios. Aeropuertos de ciudades como Munich, Amsterdam y Londres debieron cancelar sus vuelos. Los servicios ferroviarios también fueron afectados. Las oficinas meteorológicas habían advertido sobre la magnitud de esta tormenta, que afectó además la conectividad a Internet. Es excelente para los niños y para mí siempre es agradable tener una Navidad blanca porque simplemente el invierno es parte de la Navidad. Esto es diferente a los últimos años. Una Navidad verde no encaja aquí en Alemania y Baviera. Estamos contentos por esto. Personalmente creo que Munich es fantástico. Es una pena que no haya tanta nieve, pero esto es ideal para los niños. Al perro le encanta divertirse en la nieve y a nosotros los esquiadores también. En Praga, la capital de República Checa, las autoridades tuvieron que suspender el tránsito en varias carreteras. El servicio eléctrico en algunos barrios se vio interrumpido por momentos. Sin embargo, esta primera nevada, que dejó hasta 75 centímetros de hielo acumulado, coincidió con la apertura del mercado navideño de esa ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!